¡Ay! hoy Quiero ir por un despacito, que aquí te digan cosas al oído, para que te apreces y no estás un hijo, despacito. Quiero ir por un revés por un despacito, que en las paredes de un cabellito, que se me muerco todo el mosquito. ¡Súper, joder! 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 Sobe, sobecito, lo vamos pegando poquito a poquito Quien que se comience un rompecabezas Pero vamos a cantar la piste con la pieza Espacito, te voy a decir algo despacito Que te diga cosas al olvido Para que te agradezco si no estás conmigo Espacito, te voy a decir algo despacito Y te voy a decir algo despacito Que te agradezco si no estás conmigo ¡Papacito! 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 ¡Papacito!